La vida nos enseña tantas cosas, tenemos que sufrir pa' merecer Yo sigo tras de ti mi niña hermosa, por tal de que un día seas mi querer Difícil fue ganarme tu cariño, soy pobre y nada tengo que ofrecer Solo un amor muy grande el que te brindo, por tal de que un día seas mi mujer Porque fueras mía, todo lo daría, y en mis alegrías estarías tú Porque fueras mía, me doblegaría, a tu soberanía, cuando quieras tú Rendido ante ti, solo para ti, es mi gran amor Porque fueras mía, porque fueras mía, doy mi corazón Porque fueras mía, todo lo daría, y en mis alegrías estarías tú Porque fueras mía, me doblegaría, a tu soberanía, cuando quieras tú Rendido ante ti, solo para ti, es mi gran amor Porque fueras mía, porque fueras mía, doy mi corazón